Acidentes, bueno, esta volcadura que estamos viendo en pantalla se trata de un camión que transportaba carne refrigerada en la carretera federal 200 Huatulco Salina Cruz. Los hechos ocurrieron a la altura de San Isidro Chacalapa, allá por San Pedro Guamelula. El camión se cayó al barranco, quedó prácticamente destruido y el cargamento tirado entre la hierba a un costado de la carretera. El chofer lamentablemente perdió la vida. En información de Juchitán, un ex trabajador de la empresa Boshito de ese municipio en compañía de la organización Simona Robles de Mototaxistas, tomaron las instalaciones de la empresa para exigir un pago de indemnización justo para su ex trabajador. El afectado declaró haber sido auxiliar de chofer en esta empresa durante nueve años. Sin embargo, tras un accidente se dañó algunas partes del cuerpo y, bueno, está pidiendo que la empresa le haga un pago justo. Al no recibirlo decidieron tomar las instalaciones. Salina Cruz, nuevamente, el foco rojo en cuanto a estos ataques que ya son bastante comunes a cualquier hora del día, en cualquier lugar. Un taxista fue ultimado en un ataque armado mientras transitaba en pleno centro. Se trata de Ángel, de 57 años, trascendió que era marino retirado, perdió la vida cuando era, bueno, pues atendido en el hospital. Tras el ataque logró caminar hasta una esquina de la calle, quedó sentado en el costado, llegaron los servicios de emergencia. Lamentablemente, bueno, pues esta persona ya no pudo resistir. El área quedó acordonada, sin paso vehicular. Las autoridades seguramente, que bueno, lo agregarán a la carpeta de investigaciones o, mejor dicho, a la carpeta de las estadísticas de los homicidios del puerto de Salina Cruz.